¡Café sin rosca! ¡Café sin rosca! Buenos días Guillermo, pues muy grato para mí estar con ustedes en este programa Hoja de Ruta, estamos aquí contentos de atender y para beneficio de la audiencia, del público en general, contentos de atender las inquietudes que usted tenga. Eso doctor, le preguntaba sobre el decreto de Galápagos, ¿ese decreto es económico urgente? Porque, a ver, pone como garantía las Islas Galápagos para el tema de la deuda. ¿Es económico urgente esto? A ver, yo creo que amerita hacer una brevísima precisión previa, porque usted ha mencionado los decretos, que hay algunos decretos que ha dictado. Y hay que diferenciar los decretos ley, los decretos ley, que son los que instituyen la legislación que puede dictar la Asamblea. Y esos son solamente en materia económica y que sean urgentes. Hay que diferenciar los decretos normales, los decretos ejecutivos que dicte el presidente de la República. Esos decretos obviamente los podrá seguir dictando los decretos que suplen la legislación. Los decretos que sean decretos ley son los que pueden únicamente, los que puede dictar previo al dictamen de la Corte Constitucional y en materia económica y que sean urgentes. Eso para empezar, ¿verdad? Pero en realidad, como se dice, perdónenme la expresión, pero es más una expresión común, ya casi no la oigo, como se dice comúnmente, este decreto sobre Galápagos no es ni chicha ni limonada. Este es el decreto 735. ¿Y por qué? Porque empieza además, esto es una barbaridad, es inconstitucional para empezar. Lo que se pretende aquí parece que es solapadamente manejar por algunos años, creo que es hasta el 41, manejar Galápagos. Y lo que tenemos que tener claro es que no se piense que todos los ecuatorianos son estúpidos, ¿verdad? Manejar Galápagos y el negocio turístico de Galápagos, de aquí hasta el año 41. Cualquier decreto, estos, y por supuesto los decretos que se dictan en materia económica con el carácter de urgente, la siguiente asamblea puede aprobarlos o derogarlos. Pero en general, cualquier otro decreto ejecutivo como es este, podría también ser derogado en cualquier momento. Pero ¿en qué empieza este decreto? Permítaseme hacerle una mención. El artículo primero, lo tengo frente a mí, lo leo a ver si lo exhibo aquí, lo pueden ver en la cámara, ¿verdad? Este decreto en el artículo primero empieza diciendo, le leo exactamente como dice el texto. Se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro, Galápagos Life Fund. Se contempla. Los decretos no son para contemplar nada a nadie. Y me explico. Pero mire, esta ambigüedad no es coincidencia. Esta ambigüedad es deliberada para escabullirse de lo categórico, de las responsabilidades legales. Porque ¿qué es contemplar? Las palabras, inclusive dice el artículo 18 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, ¿verdad? Y contemplar significa, de acuerdo con el diccionario jurídico de la Real Academia, considerar, tener presente algo. Pero aquí no dispone. Aquí contempla el establecimiento de la corporación. O sea, la corporación se ha establecido por aparte. Aquí solo se la contempla y se reconoce, mire la ambigüedad, que el establecimiento de esa corporación sería con el objeto de promover el mantenimiento, crecimiento, seguridad del capital natural de las Islas Galápagos y sus ecosistemas marinos, mediante la concesión de subvenciones o la financiación de proyectos de organizaciones, proyectos de organizaciones, agencias gubernamentales y otras entidades para proyectos medioambientales y de desarrollos sostenibles pertinentes, teniendo en cuenta cuestiones de biodiversidad, sociales, económicas, de sostenibilidad y de cambios climáticos. Y mira esto que es importantísimo. Y pignorando, pignorando, pignorando activos para garantizar préstamos y otras obligaciones en apoyo de dicho propósito en cumplimiento del marco normativo nacional. Pignorando quiere decir dando en prenda, entregando en prenda activos de Galápagos, ¿verdad? Pignorando activos que hay de Galápagos que son Galápagos mismos. Para esta barbaridad se invoca el artículo 147, números 1 y 5 de la Constitución, y el artículo 408, y el artículo 11 de la EJAFE. Solo, si me permite, vamos a revisar el 47 de la Constitución para ver si es que esto realmente encaja o no encaja en esto. ¿Y qué dice ese artículo 47? Es que esto sí es una barbaridad, créalo. Porque se están, nada menos están inconstitucional, que están disponiendo de las Islas Galápagos a título de contemplar. El Estado garantizará la política de prevención de las discapacidades del artículo, el artículo, no, perdón, 147, estaba leyendo. 147 de la Constitución. Aquí estamos. Y los numerales que concretamente invoca, que son los 1 y 5. Numeral 1. Son atribuciones y deberes del Presidente de la República. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del territorio, dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué es lo primero? Cumplir, cumplir y hacer cumplir. Entonces, con este decreto que contempla Galápagos, no cumple y menos hace cumplir nada, ¿verdad? Más bien, incumple y hace incumplir. Y el numeral 5 dice, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. ¿Qué tiene que ver eso con disponer de las Islas Galápagos? No tiene nada que ni poder. Esto, de acuerdo con la misma Constitución, que quede claro esto, con la misma Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, 1, el número, el inciso 3º, los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. No puede disponer del patrimonio del territorio nacional, sea de las Galápagos o de cualquier otro lugar. Pero eso no se podría configurar en traición a la patria, doctor. No, no, y lo explico por qué, para que no haya confusión. No porque en la traición a la patria siempre tiene que tener un antecedente, una connotación militar. Tiene que haber un templo militar, en estado de guerra, espionaje, o aunque no hubiera estado de guerra, pero tiene que tener siempre una connotación militar. Entonces, pero aquí se contempla, pero mira a ver lo que es esto además, se contempla un directorio, el artículo 3 del decreto de Marras, la autoridad, la máxima autoridad, mire el sofisma, la ignorancia, la ignorancia jurídica es clamorosa, ¿no? La máxima autoridad del ministro de Ambiente, te han cogido esto de la máxima autoridad, la máxima autoridad del ministro de Ambiente es el ministro, ¿sí o no? O quien haga su vez. Así es. Pero con ese sofisma, deberá ser designado como director especial del directorio de Galápagos Life Fund, siendo director permanente con ciertos derechos especiales. Además, deberá copresidir, ¿cómo copreside? Dos presidentes, copresidir, y será el presidente inaugural para la foto del Comité Asesor Técnico de Galápagos Life Fund, que define, mire esto, los proyectos que serán aprobados por el directorio para recibir fondos de subvención del Galápagos Life Fund en todos los casos según lo establecido en los estatutos acordados. Esto es un absurdo, es una barbaridad de principios afín, y va en contra de la misma constitución, y por supuesto, del Código Civil, porque no puede un decreto reformar una ley y una ley tan antigua como el Código Civil. Artículo 605, bienes del Estado, son bienes del Estado todas las tierras que, estando dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueno. Pero plataformas o zócalos submarinos, las plataformas o zócalos submarinos continental insular adyacentes a las costas ecuatorianas y las riquezas que se encuentran en aquellos pertenecen al Estado, el que tendrá el aprovechamiento de ellas y ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho patrimonio para la protección de las zonas pesqueras correspondientes, etc. Considérase plataformas o zócalos submarinos, las tierras sumergidas contiguas al territorio nacional que se encuentran cubiertas hasta por 200 metros de agua como máximo. Entonces, por donde ve usted, a mí siempre me gusta hablar con la ley en la mano, pero por donde ve usted está todo el marco legislativo empezando por la misma constitución siendo violado con este decreto que ni siquiera ambiguamente queriendo engañar a la gente ni siquiera se atreve a decir concretamente qué es lo que dispone y en vez de disponer contempla, se contempla el establecimiento de la corporación sin fines de lucro Galápagos Life Fund que va a ser la dueña de Galápagos y ahí está nada menos que el intenso el negocio jurídico de las islas porque todo eso enmarca y entra en ese esquema. me doy paso básicamente es hecho bien doctor y bueno ahora pasándonos a los temas de los otros de los otros decretos y voy a darle paso a mi compañero Guillermo Ramos también para que le haga algunas preguntas pero preguntarle primero él ha mandado decretos económicos urgentes como dos o tres pero la corte constitucional todavía no se ha pronunciado ni siquiera por el primero esto va a pasar el tiempo y ya vamos a llegar a las elecciones y capaz que ni siquiera se tratan los primeros decretos claro o no tiene que ser un tratamiento inmediato ¿no? la corte no tiene un plazo para conocer esos decretos ya pero si quiero hacer énfasis en algo que es importante antes de que venga Guillermo yo lo estaba confundiendo si tiene un un aspecto muy importante a destacar la corte no tiene un plazo un término determinado para pronunciarse sobre esos decretos entonces pueden ser varios días menos días etcétera pero lo que si dice la constitución y esto es importante quede claro es que estos decretos serán estos decretos serán aprobados o derogados por la siguiente legislatura no es que son indefinidos no es que van a convertirse en ley eterna ni que van a estar viviendo todo el rato ni siquiera pueden ser reformados solo pueden ser por la siguiente asamblea es aprobados aprobados o derogados básicamente buenos días Guillermo doctor un gusto tengo que reemplazarle en la entrevista a CECITA que tuvo que salir de urgencia pero seguimos seguimos con usted y bueno yo quisiera también que nos comente sus impresiones sobre este mal dado decreto de tratar de quitarle el edificio en donde funciona el consejo de participación ciudadana bueno ese es otro ese es otro barbaridad yo no sé realmente y lo digo lo digo sinceramente no es que estoy especulando ni estoy fingiendo nada yo no sé realmente cuál es la asesoría jurídica con la que cuenta Lázaro porque realmente esto pero hasta en la redacción mire que acabamos de comentar este decreto sobre Galápagos y empieza diciendo se contempla el establecimiento contempla pues lo que le decía a César no es ni chicha ni de monada ¿verdad? entonces en un decreto se dispone se manda se ordena pero volviendo volviendo este otro tema del consejo hay un hay un convenio entre el consejo de participación y el banco central del Ecuador esto es lo que por las informaciones de prensa por las declaraciones que se dieron del propio presidente del consejo de participación estamos informados y en realidad no puede por decreto en un acto de semejante pequeñez ya en la consulta cuando planteó que desaparezca ese organismo que hay cierto cierto marco de fanatismo en que no ven otra salida que desaparezca ese organismo que en realidad pues es un organismo que colabora en el sistema en el sistema organizacional de la de la función pública y entonces pero tienen en la mira que desaparezca ese organismo y como ya no lo pudieron desaparecer en la consulta porque en la consulta el pueblo expresándose en las urnas dijo no dijo que desaparezca que era una de las preguntas que se hacía entonces ahora viene con semejante pequeñez de dictar un decreto ejecutivo para terminar una relación jurídica y por decreto una relación jurídica que si bien es entre dos entes estatales ambos son autónomos porque el banco central del ecuador es autónomo claro que el presidente tiene una representación ahí en lo que se llama ahora el directorio del banco central etcétera pero no es ni dependencia de la función ejecutiva ni es el presidente el dueño del banco central el banco guayaquil puede terminar sus contratos el banco central no puede terminar contratos convenios y menos con otra función del estado que es la participación ciudadana esto para esto fue creado ese organismo entonces esto es absolutamente además ilegal porque estaría violando la autonomía del banco central un disparate pero tienen en la mira ese consejo de participación ciudadana porque acuérdese usted que al abogado Ulloa que trabajó incondicional con el gobierno lo posesionaron como presidente de ese consejo de participación con la policía había la ingeniera Almeida la que yo no conozco la ingeniera Almeida era la presidenta de ese organismo y le hicieron ahí una jugada ilegal la cambiaron de la presidencia cabría decir la derrocó de la presidencia el abogado Ulloa se asumió la presidencia ahí si contaba con todo el apoyo y todo beneplácito del gobierno obviamente trabajaba para el gobierno que quería y como ha querido sistemáticamente copar todas las instancias del estado en lugar de ponerse a trabajar la primera parte del periodo en lugar de ponerse a trabajar se dedicaron a copar a pretender manejar todas las instituciones del estado el consejo de la judicatura el consejo de participación ciudadana la procuraduría general del estado han pretendido y han hecho piruetas y media desde el punto de vista jurídico para apropiarse de la contraloría etcétera entonces la superintendencia de bancos se han pasado haciendo jugarreta una tras otra violando la ley en una actitud obsesiva obsesiva de pretender manejar todas las funciones del estado acuérdense de la tristemente célebra diputada llory que la mantenían a toda costa en la presidencia de la asamblea porque era servil al gobierno al punto pues que ahí se empezaron ellos en el gobierno empezaron todas esas acciones de protección y las degeneraron a vulgares trámites que parecían de comisaría acciones de protección cuando no procedían con abuso de derechos en el caso del consejo de participación misma tengo clarísimo en la mente cuando el abogado Ulloa decía desistía de una de estas acciones de protección que ellos habían propuesto desistía porque decía que ya le habían declarado a favor otra y de acuerdo con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no se puede interponer más de una esto han abusado del derecho a su antojo esto implica se llama se denomina abuso del derecho entonces y por otro lado se quejan de lo mismo ¿verdad? entonces ese es un poco el esquema que hemos que hemos estado viviendo y pasando mi querido Guillermo doctor entonces según su criterio bueno creo que se puede corroborar también de que esto prácticamente es una retaliación ¿tiene algo que ver o tendría algo que ver con la audiencia pública a la cual se le invitaba la fiscal en donde está entredicho el título profesional de la fiscal o es ya un ataque sistemático al consejo de participación sabiendo que hay otros intereses y el interés principal es el nombramiento de algunos funcionarios digamos del estado ecuatoriano va por ahí más yo no no creo que el tema de la señora fiscal tenga nada que ver con eso es un tema directo del presidente de la república directo del gobierno de tratar de acuérdense ustedes Julio César Trujillo que fue el que manejó el consejo de participación derivado de la consulta en la época de Lenín Moreno lo que tiene lo que tiene es tratar o manejarlo a su manera porque como el nombre lo indica es un consejo de participación ciudadana y que tiene que posicionar algunas altas autoridades del estado o manejarlo a su manera o que desaparezca si no lo pueden manejar a su manera a su antojo porque no tienen mayoría entonces que desaparezca pero esto es importantísimo para que la audiencia lo tenga claro es tan sencillo como esto ese consejo no lo nombra nadie no es dependencia de ninguna otra función del estado este consejo que es una función misma del estado es elegido popularmente elegido en elecciones no es dependencia de la función ejecutiva y tampoco es dependencia y tampoco es dependencia de la función legislativa no se diga pues menos de otras funciones del estado el consejo es un ente elegido por voto popular y esta es su fuerza esta es su legalidad y su solvencia ¿verdad? entonces el pretender hacerlo desaparecer no 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 eso obedece acuérdese a usted esa esa actitud de Julio ya fallecido no digo nadie respetuoso contra él de Julio César Trujillo que tenía esa obsesión de que del consejo de participación el primer consejo de participación venía de él la la primera corte constitucional a partir de ese porque fue manejada por él también y ahí venía esto de hacer esos manejos de garantizar blindar es la palabra que se usaba blindar el consejo blindar la corte constitucional para que el pueblo blindar de quién de elecciones de nuevas decisiones que el pueblo no tenga se blindar convertirlas en eternas es un disparate es un disparate ¿verdad? no hay leyes eternas si hubiera leyes eternas pues todavía estuviéramos con las leyes del principio de la república todavía estuviéramos con las leyes de la época de Roma que el derecho romano y así sucesivamente ¿no? pero ese blindar para convertir en eternas leyes sobre todo leyes que son totalmente dirigidas tendenciosas en una sola línea para antidemocráticas para marginar o dejar por fuera de los derechos públicos de los derechos políticos a un sector de la población o a un sector de la actividad de política es una ley absolutamente injusta inconstitucional e improcedente ¿no? bien doctor yo quiero agradecerle a nombre de Hoja de Ruta como siempre su participación acá con nosotros y a la audiencia que se quede con nosotros que ya estaremos en pocos minutos con Andrés Durán también para hacer algunos comentarios sobre esta época electoral y ya con los candidatos a la presidencia damos las gracias una vez más al doctor Juan Falcón y regresamos inmediatamente muy bien muchas gracias Guillermo muy grato para mí un honor para mí estar con ustedes y a través de ustedes con su audiencia estaremos próximamente de vuelta muchas gracias buen día y buena semana gracias